Bien, bueno, no sé si un buen día, pero la verdad que bueno, ahora uno procesando la noticia de la noche, cuando la recibía, al poquito tiempo yo, estaba en un encuentro familiar y no, estaba en silencio, no quería decir nada, pero creo que sucede, y uno siempre tiene miedo que después lo vayan a desmentir, porque una noticia tan abrupta, inesperada, con el personaje público del que se trataba, las características, bueno, le parece que la verdad no llega nunca, que no es cierta, hasta que la evidencia se pone delante, y bueno, creo que es un hecho muy fuerte, estamos hablando de una persona que ha tenido una vigencia en la política de Córdoba prácticamente en los últimos 40 años, más joven también, y yo lo conocí siendo muy joven en la marcha en defensa de la Semana Santa, de la democracia, hemos sido adversarios duros, leales durante mucho tiempo, con mucho respeto, y siempre pude diferenciar, y él también, momentos críticos de la provincia con las diferencias, así ocurrió en aquella oportunidad, después ocurrió cuando la crisis de la policía, estuve muy en contacto con él, para solucionar lo que pasaba con Buenos Aires, que no lo atendían directamente, en la época del kirchnerismo, lo mismo ocurrió en otras oportunidades, con la demanda que se hizo ante la Corte Suprema, que acompañamos, y después obviamente a competir con los defectos que tenemos los seres humanos, algunos muy fuertes, pecados, errores, pero en realidad quise también saludar a la familia, más que todo porque el destino me llevó siendo muy joven a que cuando murió su primera hija en una pileta de natación, estuve junto con su esposa y su familia, entonces, bueno, son cosas que se cruzan en la vida, y se va a sentir obviamente su ausencia, he sido gobernador tres veces, candidato a presidente, yo nunca creí que fuera a dejar la política, se puso a vender trajes, no sé, zapatos, pero... Lo del año sabático en realidad no fue tal, porque estaba trabajando. No, yo lo encontré acá, yo no tenía una vida social de vínculo con él, era política cuando nos encontrábamos, y lo vi cuando un velorio acá, creo que fue el de Angelos también, y en esa oportunidad estaba abriendo el negocio, y decía que iba a dejar la política, por supuesto que nunca lo creí, y me parece que ahora ya estaba sondeando en la vida del peronismo intentando regresar, y nosotros esperando si volviera a ver si podíamos vencerlo, que es parte del juego democrático. Mario, está Toño Rins, Benigno Antonio Rins, en vivo en nuestros estudios, si lo puede escuchar, a ver, si lo escucha. Hola, Mario. Hola, Toño. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, acá... Bueno... Sí, te escucho, te escucho. A vos te tocó, más que a mí, conocerlo de cerca, en las buenas y en las malas, para pelear, porque también era duro cuando la gestión municipal, ¿no? No, sí, por supuesto, con las diferencias y todo, pero realmente... Estaba dialogando siempre, ¿no? Sí, pero lo que ocurre es que él estuvo, digamos, cuando a mí me tocó ser intendente, él había tomado una decisión política trascendente respecto a la importancia estratégica de Río Cuarto, y en eso nos beneficiamos, de manera tal de que aquí en Río Cuarto... Cuando trasladaba la capital... Claro, que fue más que... Recién lo comentaba al aire, y decía que fue más que un decreto eso, realmente le dio contenido, le dio... hizo descentralizaciones importantes, obras vinculadas a ese proceso de descentralización, así que, indudablemente, que, como vos decías, te estaba escuchando, más allá de las diferencias políticas, cuando acontecen estos acontecimientos, se aquietan las pasiones y uno empieza a razonar sobre lo trascendente y las cosas más importantes que se hicieron. Y en eso rescatamos su decisión de dialoguista, ¿no? Fue un tipo que siempre ha dialogado y ha tratado de encontrar las alternativas de consenso. Eso recordaba. Yo le decía que fue la generación también que recuperó el peronismo con la renovación y estuvo acompañando al gobierno de Alfonsín cuando Semana Santa, ¿no? Sí, sí. Y ahora cuando él tuvo la crisis policial muy grande, también nosotros tuvimos por encima las diferencias poniéndonos a disposición. Y bueno, tres veces gobernador, marca una impronta muy fuerte. La paradoja es que termina en un accidente donde él peleó gran parte con el gobierno anterior por comenzar la 36 y por terminarla. Recordás vos, si habrás hecho viaje y un anuncio en Buenos Aires, ¿no? Sí, en ese momento... Y no se concretaba nunca. No, claro, si hacían los anuncios, el gobierno nacional se concretaba. Creo que él lo tomó como un desafío personal a eso. Sí, uno de los últimos actos, creo que estabas vos y él en Buenos Aires, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero bueno, es paradójico, es cierto, porque por la obra que le trajo desvelos y también alegrías, pero fallecer ahí me decían... La vida... Sí, te escucho, Mario. No, te decía... Una generación... Sí. Hay un poco de delay por eso por ahí, no... Sí. Pero te decía que estaba escuchando también de que por ahí, por esa zona, hace muchísimos años había tenido un accidente su padre también y había fallecido ahí en la misma... El padre en el camino a Altagracia y donde estuvo él, acordate, en el 2011, donde ha sido ahí a la proximidad de este accidente, fue donde también tuvo el accidente Músicos de la Sinfónica acá, que produjo una conmoción que a él lo llevó a impulsar que cuanto antes había que meterle pata con esto, ¿no? Bueno, hemos estado con la familia, a quien conocemos, me tocó a mí, siendo muy joven, ir a su casa cuando murió su hija en la pileta de natación también, es decir que socialmente no lo veía nunca, no era, por supuesto, tampoco amigo, pero ese vínculo político, los momentos determinantes, más allá de las diferencias, uno lo llevó a estar presente y pertenecía también a esa generación que entendía que la política no era solo redes sociales y no el mano a mano con la gente, así que la que conocemos nosotros. Exacto, bueno, yo tampoco era amigo, pero sí un poco más cercano del punto de vista que él se había constituido en un ciudadano más de Río Cuarto, así que algunas veces nos cruzamos, nos habíamos invitado a tomar un café, hace tres meses estuve conversando con él, había adelgazado unos cuantos kilos y se estaba preparando. Yo tampoco nunca, nunca le creí que había dejado la política, le dije no me digas eso, no me digas eso porque no, así que bueno. Seguro, bueno, agradecemos mucho, doctor y contacto.